que ya ganamos carretera pasamos el bosque llegamos a la venta ya se ve despejado para el nevado ya nos pasamos de lleno directo al pico venimos de alla vamos para alla este cabron estamos zigzajeando por aqui en vez de irnos por la arena ahi vamos son como las botes nuestro guia ahi esta el crater no sabemos ir hasta alla aqui esta la de la luna la del sol alla y aqui esta hasta alla se ve el albergue suponemos que es la cumbre del sol y alla es la cumbre de la luna y se ve un sendero y la gente por alla entonces creemos que este es el lado perro por eso ya no le vamos a dar pendiente bien cabrona si es un chingo de frio pero pues a darle a bajar a ver si conseguimos a ver si conseguimos de regreso para turuca a ver si la puta no 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 ¡Gracias! y ese de Toluca un poco despejado hace frío pero el sol estira estira paro aquí con cuidado aquí con tres balas caes de espaldas con la mochila aquí se atraviesa mucho